Sí, eso es lo que quiero. ¡Momentos! ¡Momentos! ¡Todo tiene explicación! ¡Momentos! ¡Ay, pero te dejo con lo mío o qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que no! ¡Ay! ¡Eso no está en cuestión ahorita! ¡Lo que está en cuestión es lo tuyo! ¡No, pero no! ¡Así no juega Perú! ¡Así no juega Perú! ¡Estamos partidos de todo caso! ¡Porque si no... ¡Ay! ¡Quiero vivir! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Ama Karina! Yo estaba comiendo. Y salvaste la vida, Pacarina. ¿Vas a quedar como dos completos desconocidos? ¿Nos vamos a cruzar en la calle? ¿Me vas a voltear la cara? Sí, eso es lo que quiero. ¡Trañando mucha Yuri-san! Yo también estoy extrañando. ¿Bailamos? ¡Ay! ¡Nanananananananá! ¡Nanananananá! 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 ¡Larina, baila mal!